La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado hoy que el Gobierno de García Page y Podemos llevan a la ruina a esta región al incumplir el objetivo de déficit y al crecer por debajo de la media nacional. En rueda de prensa, la dirigente popular ha lamentado que Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad con más deuda de toda España, que asciende a 14.313 millones de euros, de manera que cada castellano manchego tendrá que pagar 7.000 euros para hacer frente a esta deuda. Carolina Agudo también ha asegurado que García Page es tan pésimo gestor que cuando se marche del Gobierno el próximo año es capaz de dejar una deuda de más de 14.500 millones de euros. Por otra parte, ha señalado que Castilla-La Mancha no se merece un presidente que haga tanto daño a la región y que no asuma sus responsabilidades al echar la culpa a terceros, en este caso a la UCLM, para justificar su incapacidad a la hora de gestionar la economía regional. Además de esto, ha lamentado que las nefastas políticas en materia económica del Gobierno de García Page y Podemos están ocasionando que nuestra región se descuelgue de los buenos datos cosechados a nivel nacional de crecimiento económico y creación de empleo. Así, la diputada regional se ha referido a los malos datos económicos publicados por el último informe del Instituto Nacional de Estadística, que indican que el PIB de la región creció en 2017 en un 2,5%, mientras que en España subió un 3,1%. Page está llevando a la ruina a Castilla-La Mancha. Como bien saben, ha incumplido el déficit. Ha condenado a Castilla-La Mancha a que crezca por debajo de la media nacional. Lo hemos venido denunciando estos días. Castilla-La Mancha ha cerrado el año con 288 millones de euros de déficit, lo que ha supuesto un 0,72% del PIB regional. Y bueno, yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo puede el gobierno de Castilla-La Mancha haber incumplido con el déficit cuando hoy el gobierno regional cuenta con muchísimo más dinero que se contaba antes?